El amor que va con la fruta, con el voz del Señor, celebraremos tu poder. ¡Su nombre! ¡Aplausos! 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 Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmo capítulo 84, versículos 11 y 12, el Señor es bendiga. Amén, 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 amén. Amén, 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 am ¡Gracias! 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 ¡Gracias!